Tras la gran afectación del año anterior, el próximo sábado 26 de agosto, vuelve el concierto de preferia a los aparcamientos del Auditorio Municipal Pepe Marchena, organizado por el Ayuntamiento de Marchena en colaboración con Marchena Pro Música. Último evento previo de cara a nuestra Feria de Marchena 2023. La entrada será gratuita, habrá control de acceso y está destinada a un público de todas las edades. La fiesta dará comienzo a partir de las 11 de la noche y se contará con servicio de barra. Bueno, pues este próximo sábado 26 de agosto tendremos nuestra tradicional preferia, preferia que hace el Ayuntamiento de Marchena en colaboración con la asociación marchenera Marchena Pro Música, una asociación la cual aporta sus DJs locales aquí para este evento y tendremos en el aparcamiento del Auditorio Pepe Marchena, pues tendremos una fiesta con actuaciones de reggaetón, de jockey, una fiesta la verdad bastante pedida por la que nosotros apostamos por ella y seguro que va a ser un gran éxito. La fiesta pues será entrada gratuita para todos los públicos y comenzará a partir de las 11 de la noche hasta prácticamente por la mañana. En la fiesta pues como otros años anteriores tendrán también servicios de barra, habrá espectáculos luminosos, la verdad que invitamos a todo el pueblo de Marchena que vaya, no solo a los más jóvenes sino a los más mayores que tengan también ganas de fiesta pues que vayan al aparcamiento del Auditorio Pepe Marchena para iniciar ya prácticamente la feria, ya que es el sábado de preferia pues prácticamente tenemos ya aquí a la feria al día siguiente prácticamente y que disfrutemos todos de esa preferia. Este evento contará con artistas como Django o el dominicano Lírico en la casa, además de los dj locales Cabri Carmona, Guasalou, Ocaña y Manu Melero. Víctor Hugo, representante de la asociación Marchena Pro Música, afirma que el evento contará también con un escenario al aire libre con pantallas LED, iluminación y buen sonido. Este año contaremos con Lírico en la casa, que es un artista de bastante renombre a nivel nacional e internacional, también contaremos con Django, que es un artista de Sevilla, que también lo conoce bastante la juventud aquí de Marchena y como siempre contaremos también con los dj locales, que serían Guasalou, Cabri Carmona, Manu Melero y Ocaña, ¿vale? Y después también montaremos un escenario que esté a la altura del evento con pantallas LED, iluminación bastante sorprendente y un buen sonido para que la noche pase sin ningún problema. El concejal de fiestas, Manuel Suárez, afirma que este año se ha modificado el sonido del espectáculo para producir la menor contaminación acústica posible. Igualmente, pide la comprensión de los vecinos de la zona e invita a todo el pueblo marchenero y de los alrededores a que asistan y disfruten de una buena noche con los amigos. Este año, decirle como en años anteriores a los vecinos que tengan un poco de paciencia, ya que es cierto que un espectáculo al aire libre con la música, pues molesta a los vecinos que quieren descansar. Yo intento invitar a los vecinos y pedirle paciencia, una noche es una noche y también decirle que este año la Marchena Pro Música, que son los que montan el sonido, las pantallas, lo van a enfocar de otra forma, van a orientar el sonido hacia el escenario en vez de, como estaba en años anteriores, hacia las casas, para que así también suene menos en la parte exterior de lo que es el recinto. Así que pedirle de nuevo paciencia, comprensión de que es un día solo, una fiesta a la cual ellos están invitados, por supuesto, e invitar no solo al pueblo de Marchena, sino a todos los chavales jóvenes y no tan jóvenes de los pueblos de los alrededores.